...efectos increíbles como mate o efecto gel. Toda una experiencia en manicure respaldada por Essie, la marca profesional de salones de Estados Unidos. Un aplauso para Tonka que además de ser una de las mejores vestidas, se ganó nuestro premio a las manos más lindas de la Essie Camp. Julito, ¿es verdad lo que me están contando por interno? Es verdad porque llega un momento especial, un momento espectacular, un momento esperado. La prensa ya está postada ahí, porque ya llegaron. Ya están acá con nosotros los animadores del Festival de la Canción de Viña del Mar, porque ya están acá, porque van a pasar por nuestra alfombra roja los conductores del Festival de la Canción de Viña del Mar. Aquí están, ya llegaron Carolina de Moras y Rafael Araneda. Me voy, me voy a acostar. Frank. No, me voy a acostar. Qué impresionante. Ay, como siempre, ¿no? Rubén, te quedaste mudo. Quedé mudo, me quedé mudo. Tengo que felicitar al señor Galvez. Pablo Galvez. No, en verdad, Julito, en verdad, Rubén está sin palabras. Divina. Bueno, es que, qué pedazo de mujer. ¿Qué me dices, Rubén? No, mi amor. Yo me la encuentro en el canal con 15 zapatillas y me quiero meter de ajo en las canaletas de chilevisión cada vez que me la encuentro. Mi amor, pero tú eres reja, discúlpame. No, también, pero estamos hablando de gente sobrenormal. La gente bien diseñada, como genéticamente. El porte, el garbo. Ahora, no quiero desmerecer, porque siempre nos fijamos en ella y le damos poca importancia a el Rafa, que vaya que debe ser difícil acompañar a una mujer como ella. Uf, el alfombra roja. Uf, imagínate. No, Julito, tú has tenido experiencia con... El carisma, el carisma de Rafa. Rafa vestido de Sergio Arias. Divino. Y te quiero decir, Carola de Moraz con un diseño de Pablo Galvez, como dices tú. Sí. Pelo de Raúl Flores y los zapatos diseñados especialmente para ella por Ricky Sarkani, que es una marca de zapatos argentina muy conocida. Me gusta mucho, señor director, me gusta mucho lo que tiene en la espalda, la forma del vestido en la espalda. Me parece muy moderno el escote de la espalda, Rubén. Muy moderno, muy moderno los cortes, muy, muy moderna la textura, el color plata. Mira, mira la espalda, mira, mira qué lindo. Genial. Es como si tuviese una musculosa. Y no, y además los cortes, tiene cortes ardeco. Es como si en la parte de la... Tiene cortes ardeco, míralo. Míralo la espalda, es como si fuera una musculosa. Fran. Es un ardeco. Julito, tú... Ella también patea el vestido. Todos pateamos algo. Ella también patea el vestido. Y ya están llegando acá. Carola está preciosa. Fascinante, infartante, deslumbrante. Y Rafa, marcando tendencia. Ah, sacándose el negro habitual. Carola, pero tú, tus labios además. Bueno, voy a mirar a la cámara mejor. Por favor, háblanos algo de este vestido. Mi vestido es un vestido maravilloso de Pablo Galvez. Hecho, pero así con, a medida, de cristales que se mandaron a hacer a Austria, junto a la compañía de Oliver Ware, que nos apoyó y nos ayudó para sacar adelante esta idea. La verdad que es un vestido muy lindo, con puros cristales en una silicona plegados ahí. Y este es el vestido. Te ves preciosa, te ves maravillosa. Rafa, qué difícil, ¿no? Qué visión más difícil estar al lado de esta mujer, lucir bien. Sergio Arias y su pegada. No, para nada difícil. Es un agrado estar al lado de ella. Es un privilegio. Y además compartir con toda esta gente que llegó desde súper temprano. Y está aquí hasta altas horas de la madrugada. Linda ciudad. Tremendo el público de Viña. Viva Viña 2016. Muchas gracias por estar acá. Oye, Rafa. Y además un pequeño monstruo, ¿eh? Oye, este público es bravo. Este público es bravísimo. Un tremendo público. Oye. La gente está pidiendo el beso. Bueno, la gente está pidiendo el beso, pero lo está pidiendo de manera... Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Quedó pinzadito. ¡Julito! ¿Qué pasó contigo? Era conmigo la cuestión, po. Era conmigo... Era conmigo la cuestión, po. ¡Carola! Vamos, Julito. ¿Tú puedes? No, no, no. Oye. Oye. Carola, Rafa, lo que viene es importante. Un festival que está... No, si la cola ahí está, pero con todo. Oye, un festival que se viene entretenido, con tremendos shows. Va a estar espectacular este festival. Va a estar imperdible, como siempre, como todos los años. Son 57 años de historia que estamos disfrutando. Nuevamente aquí en la ciudad de Jardín, para toda Latinoamérica, Hispanoamérica. Seis noches de entretención, de festival, de baile. Y va a estar muy bien, sobre todo, ¿no? Tenemos seis noches con humor, seis noches de música. Y seis noches con la Quinta Vergara, con las pantallas de televisión y los canales asociados. Y las radios asociadas. A bailar y a pasarlo muy bien. Esa es la invitación. Rafa, Carola, por favor, al punto de prensa. Vayan al punto de prensa. Los están esperando, además, para el brindis. Para ese brindis que hay que hacer adentro. Muchas gracias, Rafa. Y Carola de Mora, espectacular. Es Fran, increíble. Rafa, no anda con un negro. De lejos parecía que era un negro, andando con un traje precioso de Sergio Aya. Espectacular. Bueno, yo insisto. Menos mal que ella cierra la alfombra roja. Porque la verdad es que, a partir de esto, uno de verdad quiere ir a acostarse. A chavismo, tomarse una pastilla para dormir. Y despertar mañana. Despertar pasado mañana y medir un metro setenta y cinco. Mínimo. No, linda. Estupenda. No te olvides que el perfume viene en frascos pequeños y el veneno también. Igual, Julito, quiero decirte que lamento profundamente que no hayas podido cumplir tu sueño. De que el beso te lo diera a ti. Este año parece que la cábala esa de quitar el micrófono y dar el beso no te funcionó mucho. No, Fran, al parecer, en esta ocasión he pasado de largo. Pero ya vendrán otras galas. No me cabe la menor duda. Julio, pero me prometiste un beso, acuérdate. Sí, Rubén. Ahora van a hablar los animadores. Ahí están los micrófonos. Vamos a encantar. Vamos a agradecerle a toda la prensa que está aquí desde muy temprano haciendo su trabajo. Los reporteros gráficos, desearle a todos ustedes que tengan un buen festival, una buena semana de trabajo a partir de hoy día. Agradecerle a la Carola por estar acá porque se ve guapísima y un aplauso para ella que está cada día más bella y una gran compañera de trabajo. No, no, para nada. Gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias al público que acompañó toda esta alfombra roja maravillosa, 120 metros de alfombra roja donde vimos a todos los rostros, a todos aquellos que son importantes para nuestro medio, para nuestro espectáculo. Y ahora disfrutar de estas fiestas. Son seis noches, entretención, humor, cantar, bailar, pasarlo bien y nada, po. Ya estamos listos para el puntapié inicial para este, el festival de los festivales. Así es, muchas gracias. Bienvenidos sean todos. ¡Vamos! Y entonces estamos despidiendo esta gala. A estos 130 metros de alfombra roja que hace seis años lo acompañan a usted porque Chilevisión llevó esta gala a la gente. Porque quisimos que usted vea a sus rostros, a sus famosos en vivo y en directo. Pero esto está empezando, Rubén. Sí, mañana. A las siete de la tarde, perdón, desde las ocho y media de la mañana, el matinal de televisión está en el Sheraton. Ese coupé está también allá. Y vamos a estar desde mañana en Fiebre de Viña a las siete de la tarde. Y todo lo amorosos que hemos sido hoy día se acaba mañana a las 22.30. Y el lunes empieza, Rubén, el festival de Viña. Esta es la gala para ustedes. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias, Viña! Que estuvieron aquí desde las nueve de la mañana. ¡Gracias, Viña! Y que nos acompañan el próximo año también. ¡Julito! Fran, agradecer a la Carola también, por supuesto, que estuvo con nosotros en la Easy Camp. Y, por supuesto, a todo el equipo que hace posible que lleve a sus hogares esta tremenda fiesta de la gente. A todo el equipo que ha hecho la gala. Muchas gracias, compañeros, por la linda transmisión. Muchas gracias a ustedes en sus casas. ¡Fue el trabajo, Julito! Por la tremenda sinfonía. La gala de las galas. Fran, nos despedimos. Nos despedimos. Quédense en Chilevisión. Gracias por la sintonía. Gracias. Gracias. Pero muy buenas noches. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén.